Música Entre el 17 y el 20 de octubre se llevó a cabo en nuestra universidad la segunda semana de la salud. Feria de ciencias, charlas, talleres, stands, muestras, proyección de películas fueron algunas de las propuestas que ofreció el Instituto de Ciencias de la Salud durante estas jornadas que convocaron a estudiantes, docentes y a la comunidad en general. Bueno, han sido unas jornadas maravillosas, es el segundo año que las hacemos. La diferencia entre este año y el anterior es que el anterior estuvo muy centrada en el primer año, en el ciclo básico de salud. Este año se extendió a todo el instituto, se movilizaron todas las carreras de salud, todas las cátedras, fue, creo que, una semana en la que se realizaron actividades pedagógicas no formales, no aúlicas, pero muy significativas, que significaron un gran aprendizaje para los alumnos, porque permitió que volara su creatividad, su capacidad de reflexión, de mucho aprendizaje para los docentes, porque también nos interpela la manera de enseñar, a veces recurriendo a estas instancias se pueden lograr procesos de enseñanza muchos mejores. Hubo distintas actividades porque cada carrera en sí, cada cátedra organizó, por ejemplo, una actividad que hubo fue un ciclo de cine y salud, se dieron cuatro películas, una cada día, organizadas por las distintas cátedras, que tenían que ver con distintas temáticas, con la idea de utilizar el cine como un elemento pedagógico, pero películas así, digamos, del cine comercial, un ejemplo fue El jardinero fiel, por ejemplo, que es una película que toca el tema de la industria farmacéutica. Después, bueno, se hicieron presentaciones de pósters, presentaciones así de distinto tipo, se hicieron dramatizaciones en algunos casos, se hicieron actividades físicas, la gente especialmente de quinecología organizó varias actividades físicas relacionadas con movimientos, se hicieron distintas actividades relacionadas con la prevención y la promoción, hubo muchas actividades relacionadas con el tema de género, violencia de género, hubo un laberinto hecho sobre el tema de violencia de género, muy bueno, hecho por los estudiantes de medicina, muchísimas actividades realmente, porque se apeló al trabajo en equipo, la idea de esto es fundamentalmente despertar la idea de trabajo en equipo, de lectura e investigación, y también que los estudiantes tengan la capacidad de presentar lo que han aprendido, y en ese sentido hubo mucha imaginación, mucha inventiva para presentarlo. En el marco del ciclo de charlas del seminario Sistema de Salud Comparados, Camilo Cid, asesor de financiamiento y economía de la salud de la Organización Panamericana de la Salud, Patricio Narodovsky, docente e investigador de la UNAJ, y el vicerector Arnaldo Medina, ofrecieron un panorama del sistema de salud chileno, teniendo como eje la necesidad de un sistema más integrado y justo para la sociedad. A diferencia de la primera jornada, en esta jornada tuvimos la oportunidad de contar con un economista, en la primera jornada era un médico sanitarista, pero es interesante, ¿no? Porque hay perspectivas disciplinares para aplicar en los sistemas de salud. Hoy tuvo más una perspectiva respecto al modelo chileno, desde lo que es las políticas públicas macro, y el nivel de integración y el financiamiento del sistema de salud. Fue muy interesante porque es descubrir lo que está pasando en otros países, países hermanos, cercanos, que quizás durante muchos años los hemos pensado como sistemas que eran un poco débiles, incluso con muchas debilidades respecto a nuestro sistema de salud. Sin embargo, han tomado una dinámica muy interesante en reformas, en inversiones. Esto tiene que ver también con todo el proceso de crecimiento económico que ha tenido América Latina, y estos países lo han destinado en gran medida al gasto social, y entre ellos la salud. Y un aspecto interesante que quedó al final del modelo chileno, es que hoy está en debate público, es decir, hoy, previo a unas elecciones, a diferencia de nuestro país, donde el sistema de salud parece no estar en debate, y no ha sido una discusión de los candidatos, en Chile hoy está ocupando un lugar central. Bueno, nosotros estamos indagando acerca de los sistemas de salud comparados, viendo las trayectorias de cada país en términos de la relación público-privado, tratando de ver de qué diversas maneras cada país resuelve el problema de la salud. En este caso es Chile, que es un caso muy importante, parte de un punto de partida muy negativo, muy promercado, como producto del gobierno de la dictadura de Pinochet, y va evolucionando hacia un modelo más inclusivo. Es uno de los ejemplos paradigmáticos en América Latina, aunque por tener todavía un perfil importante en términos de economía de mercado, ha sido cuestionado, y fundamentalmente se le cuestiona la fragmentación del sistema, pero es indudable que es un sistema para discutir y para extraer conclusiones. El jueves 19 de octubre, y como parte del ciclo de teatro en la UNAJ, se llevó a cabo en nuestro auditorio una función de la obra Juegos, por parte de la compañía de teatro integrado Verte Volar. Esta actividad, gratuita y abierta a la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. La experiencia fue muy enriquecedora, se lo vio a los actores dinámicos en un contexto de respeto con el espectador muy rico, en donde pudimos desplegar tranquilamente todo lo que venimos jugando y trabajando hace años, hace tiempo también. Y bueno, esta obra la trabajamos hace ya dos años, y se sintió eso, un respeto, un clima riquísimo de vínculo y de importancia del hecho de hacer teatro en la universidad, en lo cual estamos totalmente agradecidos. Nosotros nos presentamos en festivales, en otras universidades también, siempre en hospitales, siempre con un formato social, nosotros hacemos teatro integrado y que fomenta la inclusión social, entonces lo que establecemos con cada una de nuestras obras es generar un vínculo con el espectador, que genera una conciencia social constante, en donde acá se vivió ese vínculo de transformación, ese ida o vuelta con el espectador, en el momento en donde empezamos a preguntar, nos mostraba también las necesidades tanto del espectador como nosotros de actores, para poder desarrollar un teatro más colectivo, un individuo más colectivo, un sujeto más crítico, más presente y empoderado de sus derechos. Ya hablamos de otras cuestiones más que de teatro, cuando hacemos teatro, ¿no? Entonces se los veía plantados dentro de sus derechos, como todos universitarios, y tiene que serlo, alimentándose de lo que dábamos y nosotros alimentándonos también creativamente, alimentándonos hasta espiritualmente de una cuestión de un ida y vuelta de lo que brindaba el espectador a la hora del respeto total a lo que estábamos haciendo, que es nuestro objetivo, que haya un ida y vuelta constante y eso pasó. El viernes 20 de octubre, en el Auditorio de la Universidad, tuvo lugar el recital del cantautor Damián Martín. Este evento, gratuito y abierto a la comunidad, forma parte del ciclo de música en la UNAC y fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Ante todo, feliz de poder estar acá, en este lugar tan lindo, y compartir la música, ¿no? El festejo de este disco que me dio tantos regalos durante el año, cerrar de esta forma para mí es un regalo enorme, poder tocar en mi ciudad, en Florencio Varela, otro regalo también muy grande, y bueno, y coronar entre amigos, entre familia, entre conocidos y demás gente, este disco para mí es una bendición. Estuve haciendo gira por el interior, también estuve representando a la Argentina en Colombia, en el Festival Internacional de la Canción Andina Mono Núñez, y bueno, la experiencia maravillosa de tocar la música de mi país tan lejos, me sirvió un montón en cuanto al intercambio cultural y también a lo personal. Serendipia es una investigación que yo hice durante el periodo de cuatro años sobre los ritmos autóctonos de la provincia de Buenos Aires, aquellos ritmos que se han ido perdiendo, entonces lo que yo intenté hacer en este material fue un rescate con la participación de músicos e invitados como Peteco Carabajal, Nahuel Penisi, que aportaron un montón al aire del disco y que hicieron este material que tantas satisfacciones me trajo. Te dije en el canto de mi ciudad, mi bar, vivo en los aires, que se hace samba en mi cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!